Esto sucedió hace 8 años. Era una noche nublada y como era de costumbre, cada fin de semana iba a visitar a mis padres. Ellos vivían a unos 80 kilómetros de la ciudad donde estudiaba. La mayoría de veces conducía tranquilamente, pero en una ocasión me encontré una rama en la calle. Entonces salí del auto y la quité de ese lugar porque no quería que fuera un peligro para otros conductores. Luego regresé al auto y empecé a escuchar mi canción favorita. Unos minutos después, el auto que estaba detrás de mí encendió sus faros delanteros en mi dirección. Para ser honesto, me asustó un poco ya que no sabía qué intenciones tenía esa persona. Después de un tiempo, me detuve al darme cuenta que mi puerta trasera estaba abierta. Al parecer, alguien salió corriendo de mi auto hacia el bosque. Yo estaba asustado y un conductor corrió hacia mí y me dijo que vio a la persona que salió del auto y se dirigió hacia el bosque. Inmediatamente, llamé a la policía. Pero después de ocho años, yo aún me pregunto, ¿qué habría pasado si esa persona no hubiera salido de mi auto?